El martes tienen una buena prueba, se van a enfrentar a la selección de Perú, que también sabes que Perú anda bien, anda jugando muy bien, ya tienen un sistema tan adaptado, así que va a ser una gran partida entre ticos y peruanos. Pero bueno, nos vamos a la pausa, le siéndole pura vida.